Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes 5 sorprendentes formas de sacarle provecho al Vicks Vaporub. El Vaporub puede ser un remedio muy eficaz para acabar con los dolores de cabeza tensionales. Solo tienes que aplicarlo en la frente y en unos minutos obtendrás resultados. El Vicks Vaporub es un ungüento utilizado desde hace décadas para aliviar la tos y otros síntomas del resfriado común. Seguramente muchos de nosotros recordamos cuando nuestras madres o abuelas hacían uso de este producto para proporcionarnos alivio cuando estábamos congestionados, o con otros problemas del resfriado. Sin embargo, lo que pocos conocen es que, más allá de aliviarnos cuando tenemos problemas de resfriados, el Vicks Vaporub tiene otros sorprendentes usos a los que le podemos sacar mucho provecho. No te pierdas estas 5 formas alternativas de utilizarlo. 1. Vicks Vaporub para el dolor de pies. Nuestros pies son nuestro soporte día a día, pero sufren mucho. Algunas de las labores que realizamos nos hacen sentir cansados y con los pies hinchados, para aliviar el dolor de pies tras un día pesado. Lo único que debes hacer es aplicarte una buena cantidad de Vicks Vaporub en ambos pies antes de irte a dormir. Hacerte un suave masaje y cubrirlos con unas medias. Al día siguiente sentirás los pies suaves y descansados. 2. Aliviar dolores de cabeza. Muchos de los dolores de cabeza que experimentamos durante el día pueden ser producto del estrés o la tensión, para dar alivio a este dolor. Lo ideal es que te apliques un poco de Vicks Vaporub en la frente y notarás que en minutos tendrás sensación de alivio. 3. Combatir espinillas y granitos. El Vicks Vaporub y sus componentes también nos podrían ayudar en el tratamiento de las espinillas y granitos en la piel. Lo único que debes hacer es aplicar una pequeña cantidad de este ungüento sobre la zona afectada. 4. Repeler mosquitos. A los mosquitos parece disgustarle mucho el fuerte olor que lidera el Vicks Vaporub. Este ungüento también ayuda a mantener lejos estos insectos para evitar picaduras y a tratarlas cuando ya las han hecho. Simplemente aplícate este producto cuando estés en lugares donde haya mosquitos, o aplícalo en la zona afectada si ya te han picado. 5. Labios agrietados. Los labios agrietados no son bonitos desde un punto de vista estético y pueden ser signo de que algo no está bien en nuestro organismo. Vicks Vaporub es perfecto para eliminar la piel seca de los labios e hidratarlos profundamente. Lo único que debes hacer es aplicarte un poco de la crema por todos tus labios cada vez que notes que están resecos. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!